Amadísimo Dios, alabado y bendito sea tu nombre por siempre, que todo cuanto respire alabe a Dios. Hoy quiero, mi Dios, alzar mis brazos al cielo para glorificarte y bendecirte, para reconocerte como mi Dios y Señor, para darte gracias, Dios, por todo. Gracias, Dios, por todo. Mi amado Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por permitirme contemplar la belleza de tu obra. Gracias por este amanecer, por mi familia, por mis seres amados. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Gracias porque nos enseñas a tener la paciencia para esperar en tus tiempos. Gracias que nos das la fortaleza para aceptar tu voluntad. Gracias, Señor, por mirarnos con compasión. Y a pesar de nuestra irreverencia y poca fe, estás junto a nosotros. Nos recibes con brazos abiertos. Nos muestras el camino y nos das nuevas oportunidades. Quiero encomendarte mi vida y la de los míos. Quiero que hoy cada paso que des sea de tu mano, amado Señor, al lado de la mano de nuestra madre, la Virgen, esa que supo agradar a nuestro padre a pesar del tormento y el sufrimiento que vivió. Y no se quejó y no dudó y tú la premiaste permitiéndole volver a abrazar a su hijo después de tres días de haberlo sepultado. Solo tú, Señor, en tu grandeza y en tu misericordia, en tu omnipotencia divina, tienes el poder para cambiarlo todo. Hoy te entrego mi miseria. Hoy te entrego mi duda y mi pecado. Ante tu templo y ante tu altar glorioso y sagrado, Señor, en el nombre de Jesús, te lo entrego para que obres maravillas en mí, para que me cambies a tu manera, para que me enseñes a vivir a la manera de Cristo. Yo no he podido hacerlo, Señor. Por eso hoy te ruego en este nuevo día, un nuevo día donde puede comenzar, según tu voluntad, una nueva vida para todos los que nos pongamos en tus manos. Aquí estoy yo, Señor, clamándote piedad y misericordia, implorando, Señor, que hagas en nosotros maravillas. Tú conoces mi plan. Tú conoces mis sueños y mis deseos. Ayúdame tú a alcanzarlos. Dios, guíame siempre por los caminos que más me convienen. Acepto tu voluntad. Dame la fortaleza para no fallar. Dame la fe y la gracia que diste a la Santísima Virgen María para con fe esperar en el premio de la gloria. Te pido en esta mañana por los pueblos de la tierra para que les ilumines el camino, para que disipes las tinieblas, para que nos colmes de paz, que podamos conocer el amor y amarnos, que podamos, con tu gracia y con tu bendición, apartarnos del egoísmo, de la envidia y de cualquier veneno diabólico en su empeño en envenenar nuestra alma y apartarnos de tus promesas, del camino de la luz y de la verdad. Madre Santísima, ¿Tú qué supiste? Amar sin condición y aceptaste la voluntad de Dios como nadie. Ayúdanos tú, Virgencita, que estás al lado de Jesús, que lo amas. Enséñanos a amarlo como tú le amas. Enséñanos a amarle como nuestro Dios espera que le amemos. Y tú que estás a su lado, Madre, defiéndenos, socórrenos, ayúdanos. Ven, ayúdanos tú a rectificar nuestra vida y apartarnos del pecado. Defiéndenos del mal y encuentra gracia de Dios para nosotros y para este mundo. Señor, toma control de mi vida y de la vida de los míos. Tú conoces lo que necesito y conoces lo que me sobra que se haga en mí según tu voluntad y por todo lo que hagas en mí. Yo te doy gracias. Envuélveme en tu amor y enséñame a amar como amas tú, sin rencor y sin condición y con la voluntad de perdonar siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, junto a nuestra Reina Madre, bendíganos, fortalezcannos, defiéndanos y acompáñennos siempre. Y acompáñennos siempre. Gracias, Señor. Gracias, Santísima Madre. Gracias a todos los ángeles, a todos los santos. Gracias a todo el reino de los cielos. Bendito y alabado sea Dios en sus ángeles y en sus santos. sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, amado Dios. Gracias, glorioso Rey, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.